Hola, ¿cómo estás? Es un gusto estar contigo en este día en el video que he preparado para ti el día de hoy del portal Psicoamor. Para los que no me conocen, mi nombre es Santa Patricia Coral, soy licenciada en psicología y soy directora del portal Psicoamor, un blog dedicado a ayudarte a atraer el amor en tu vida, elevar tu autoestima, crear una relación maravillosa contigo mismo y claro, vivir una vida amorosa mucho más feliz. Para esto, el día de hoy quiero hablar acerca de un tema que creo que es muy importante que tomes en cuenta y he titulado, ¿cómo saber si estás alejando el amor de tu vida inconscientemente? ¿Por qué este tema es importante? Porque muchas veces las personas desean atraer amor, desean vivir una relación maravillosa soñada y sin embargo, de manera inconsciente están haciendo cosas que no les están ayudando a estar en el mismo canal de ese amor que desean atraer. Por lo tanto, sin darnos cuenta, estamos ocasionando un bloqueo en esa relación amorosa maravillosa que podría aparecer en tu vida. Por eso es importante que tengas en cuenta si es que estás haciendo algo que no te está ayudando a lograr lo que quieres o si es que estás generando dentro de ti conflictos internos. Para eso, hay tres cosas que quiero que tomes en cuenta. Primero, ¿cómo vas a saber si es que hay algo inconsciente en ti que está haciendo que bloquees ese amor? Primero, a lo mejor deseas tener una pareja en tu vida, pero no deseas que hayan cambios en la misma. Entonces, si esto está pasando en tu vida, es que hay un conflicto interno porque si deseas atraer una pareja en tu vida, una pareja con la cual sentirte feliz, con la cual compartir la felicidad que ya tienes, pero no deseas que haya ningún cambio en la vida que tienes en este momento, en la vida que tienes como soltero o como soltera, entonces estás teniendo un conflicto interno porque obviamente cuando llegue otra persona en tu vida van a haber cambios en tu vida. Ya las cosas no van a ser iguales, van a haber cosas totalmente diferentes, algunas van a ser maravillosas, otras puede ser que te cueste un poquito de trabajo aceptarlas o adaptarte. Sin embargo, yo creo que es una oportunidad maravillosa el hecho de abrirnos al cambio. Número dos, tienes tu vida muy bien planeada, sabes los pasos que quieres seguir en tu vida, pero sientes miedo de que esos planes que tienes ya en tu mente, esos proyectos no se den tal como tú quieres. Esto es otro bloqueo, otro conflicto interno porque si tú no te abres a que el universo te envíe ese amor, te envíe las cosas de una manera quizás sorprendente. Entonces el querer que todo esté planeado tal como tú quieres está haciendo que el amor no llegue a tu vida porque la verdad es que no podemos planear la vida de las cosas cambian, las cosas son diferentes. A veces tenemos muchos proyectos, muchos planes y es bueno tener planes, sin embargo también es bueno estar abierto a los cambios que podemos experimentar y ir haciendo esas pequeñas variaciones en el camino para que tú no te cierres a que las cosas tienen que ser de una sola forma porque eso significa que estás teniendo resistencias y esas resistencias están bloqueando la oportunidad de que vivas una vida amorosa maravillosa. Punto número tres, te gusta la forma en que vives tu vida. Aunque sientes que una pareja te haría sentir más feliz de lo que ahora eres. Esto es importante, es bueno que te guste la forma en la que vives tu vida, pero acuérdate, debes de ser flexible, que las cosas no van a ser siempre de la misma manera, debemos de estar abiertos al cambio en todo momento, ser flexibles para que podamos darle cabida al amor, a esa persona que va a llegar a nuestra vida y que evidentemente va a cambiar y va a transformar la vida que tenemos, la forma en que tenemos de vivirla. Sin embargo, si hay amor, si hay compromisos, si hay confianza, si se logra tener una relación con buenos cimientos, pueden adaptarse de la manera en que sean más felices los otros. Entonces, sea abierto al cambio, no seas una persona que quiere que las cosas se den de una sola manera porque entonces te están bloqueando, estás dejando que tus conflictos internos, que tu mente inconsciente no te permita atraer ese amor que tú te mereces. Si quieres más tips, te invito a que visites mi blog www.sicoamor.com Nos vemos en un próximo video. Bye bye.